Amigos, bienvenidos una vez más a mi mundo de plastilina. El día de hoy vamos a superarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, hace unos meses atrás hice este perrito schnauzer. El día de hoy vamos a superarnos mejorando esta figura. ¿Cómo me inspiré para hacer esto? Bueno, mi amigo Sergio Hernández me proporcionó unas fotografías de su perrita llamada América y bueno, con esas fotografías yo me inspiré para hacer nuestra perrita schnauzer el día de hoy. Si quieren conocerla, no dejen de ver el final de este video y también vamos a poner al final los avances de nuestro próximo video. Amigos, quiero invitarlos también a que se suscriban a mi canal. Si aún no se han suscrito, formen parte de esta comunidad de plastilina. Solamente tienen que darle clic aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirse. Es gratis, no les cuesta nada y con eso ustedes serán parte de esta comunidad de plastilina. Y bien, vamos a ver entonces el procedimiento paso a paso. Vamos a necesitar solamente plastilina negra, blanca y gris. Bueno, también vamos a necesitar un poco de plastilina café y rosa que realmente no los puse ahí, pero bueno, ahí está ya. Tomamos la plastilina gris, la media barra y vamos a empezar a formar el cuerpo, el boceto clásico que utilizamos en todas nuestras figuras. Aquí está el boceto hecho. Empiezo a trabajar las patas traseras. Para poder tener estabilidad en las patas traseras, vamos a colocar un pedazo de palillo. Así que lo vamos a introducir dentro de la plastilina y vamos a forrarlo bien. La cola la vamos a hacer un poco más pequeña para que quede como la tiene nuestra perrita América. Aquí está. Las patas delanteras también son muy sencillas, solamente estiramos la plastilina hacia abajo y colocamos también un par de palillos para darle soporte a las patas delanteras. Aquí está. Hacemos una pequeña forobita a su cuerpo para ir dándole volumen e ir dándole forma. La cabeza es la parte, tal vez pudiéramos decirlo complicada, pero realmente no, es muy sencilla. Con el pulgar hago dos orificios, dos hendiduras para sus cuencas y también coloco dos trozos de plastilina para las orejas. Giro un poco la cabeza para que nuestra perrita esté mirando hacia un lado. La combinación que estoy haciendo ahora es plastilina gris con plastilina blanca para obtener un tono, un tono así como color plata. Y bueno, lo voy a empezar a pegar en la mitad del cuerpo, en medio cuerpo hacia abajo. De hecho aquí hago una pequeña marca alrededor de la figura y bueno, coloco esta plastilina hacia abajo solamente. Esta es un cabellera que está recortada a este nivel del cuerpo. Prácticamente el modelo que estamos haciendo es un modelo de nuestra perrita que tiene un corte reciente. La parte de arriba de su cuerpo sin cabello o cabello corto y la parte baja con una melena abundante. Y así lo vamos a ir recubriendo tanto en las cuatro patas como en la parte baja de su cuerpo de esta forma. Aquí está ya, concluimos con la parte de su cabellera. Ahora, tiene pelaje también en la parte baja de sus patas, así que voy a colocar plastilina blanca para hacerle un poquito más de volumen. Y también un poco de plastilina blanca aquí al frente para hacerle cabellera también ahí alargada. Aquí están ya las cuatro patas con ese volumen de plastilina blanca. Vamos a continuar ahora con la cabeza. Necesito hacerle sus bigotes. Voy a colocar unos trozos de plastilina y los voy a empezar a estirar hacia los lados de su hocico. La idea es irle dando la forma característica o lo que hace muy característico a un perro schnauzer, porque son las barbas y los bigotes. Para la barba también coloco otro pedazo, una pequeña bola de plastilina por abajo de su hocico y empiezo también a estirarla de esta forma. Si se dan cuenta, va tomando ya la apariencia. Y bueno, al colocarle las cejas, al colocarle las cejas exactamente, empieza a tomar una característica ya muy peculiar a perro schnauzer. Se dan cuenta que aquí ya la ceja hace que ya empiece a tomar esa característica clásica. Bueno, con el palillo hago unas perforaciones para la cuenca de los ojos y también una pequeña hendidura para su boca. Estas fotos que me mandó mi amigo tienen una característica ahí en los ojos donde se ve oscuro, oscura la parte donde está el ojo. Así que bueno, hago la hendidura de los ojos un poco más grande y alargo las barbas también y los bigotes de mi perrita. En la parte de enfrente también coloco plastilina para que se vea uniforme su pelaje. Y también una bolita pequeña de plastilina negra para crearle su nariz. Me puedo apoyar con el acocador para irle formando bien la unión entre el pelaje blanco y el color negro de su nariz. Coloco plastilina negra también para su boca, para los labios, para los labios de su hocico. De esta forma los voy acomodando bien y bueno, aquí me va a ir quedando ya la parte oscura de su boca. Tratando de imitar lo más posible a la real. Aunque claro, no nos va a quedar al 100% igual, pero bueno, vamos a tomar ideas de estas fotografías. Aquí está lo que les comentaba hace un momento. Más bien, esta perrita tiene una especie de mancha en el área de los ojos. Y con esta plastilina, bueno, solamente coloco la mancha negra y la expando. Y hago una pequeña hendidura para colocarle la pupila más adelante. Las orejas les hago una pequeña hendidura también para hacerles ese doblez y que se vean mucho más parecidas a las reales. Observando bien las fotografías, veo que tienen unos pequeños cabellos de color café en sus barbas y en sus bigotes. Así que utilizo una micro cantidad de plastilina café solamente para hacerles esas pequeñas manchas. Tanto de un lado como del otro lado. Y igualmente las orejas las relleno de plastilina blanca y en el centro de cada oreja coloco una pequeña gotita de plastilina café. Y la voy a combinar con la plastilina blanca para que me quede uniforme y que se vea parte de, que forme parte de la oreja. Y lo replico en ambas orejas. Aquí empieza ya el detalle de la barba y el bigote. Lo voy a hacer con esta cúter, en la parte trasera de la cúter, la parte donde no tiene filo. Empiezo a hacerle muchas pequeñas líneas para darle la textura de su barba y también de su bigote, por supuesto. Tal vez pudiera verse laborioso, difícil, pero créanme que es muy divertido, muy fácil. Y esta actividad, pues, quita bastante el estrés, créanme que sí. Aquí está, ya hice las rayitas alrededor de su barba y también alrededor de sus bigotes. Entonces aquí está, le vamos dando una textura bastante apropiada para que parezca pelar. Por delante o por atrás, de esta forma. La nariz, aquí le vamos a dar un poco de volumen a la nariz. Y bueno, aquí vamos a colocar un poco más de plastina café para seguir el ejemplo que hicimos en los bigotes. Que no quede muy marcado, así que lo expando con la cúter de esta manera y que se vea diluido de una mejor manera. Dos perforaciones en su nariz para hacerle los orificios nasales. Y lo hago con mi clásico palillo de madera. Las cejas también las texturizo. Lo voy a hacer de la misma manera que lo hice con su barba y su bigote. Así que empiezo a tallar toda la área blanca que está sobre sus ojos. Unas pequeñas bolitas de plastina negra las convierto en gota y las introduzco en las cuencas de sus ojos. Para que por fin ahora sí me queden sus ojos. Para darles vida a sus ojos, coloco un puntito de plastina blanca en el centro. Y así los ojos de nuestra perrita tienen vida y se ven mucho más reales. Aquí voy a unir el color blanco de sus cejas con su barba. Esta de esta manera. Y bueno, queda mucho mejor de esta forma. Como lo hicimos con la barba y con el bigote, vamos a hacerlo también con el pelaje de su cuerpo. Tomamos la cúter de igual manera y empezamos a texturizar todo lo que pusimos de color gris. Podemos hacerlo con la cúter o también nos podemos apoyar con varios palillos para poder texturizar de una manera más rápida. Ya sea un solo palillo, la cúter o varios, varios palillos. Viendo bien la foto que me mandó mi amigo, aquí estoy viendo que la perrita América solamente tiene un corte de cabello, no como el que yo había hecho. Así que, bueno, hago un pequeño corte de la plastina gris que le había hecho y alineo bien el procedimiento para que me quede lo más parecido a la foto. Aquí ya texturicé todo el pelaje del cuerpo de abajo de mi pequeña perrita Schnauzer. Aquí le estoy fabricando su melena un poquito más amplia, un poquito más gruesa por los lados. Así que igualmente combino plastilina blanca con gris y la empiezo a colocar por los lados de su cuerpo. Trataré de que me quede alineada con la parte de atrás y que vaya incrementando. Conforme la cabellera va a irse hacia adelante del cuerpo, va a ir incrementando de tamaño. Así que hago toda la textura posible para que me quede. Incluso aquí parece como de rastas, así, una apariencia como de rastas. Aquí está, ya va tomando más forma la cabellera. Y bueno, la parte de enfrente, abajo de su cuello, tiene cabellos muy largos de color blanco. Así que empiezo a texturizar, a colocar plastilina blanca y a texturizar también esta área de enfrente de mi perrita Schnauzer. La misma técnica que he utilizado la aplico también aquí. También vamos a hacer unas pequeñas arrugas en su cuello, ya que está volteando hacia un lado. Entonces, ¿qué hago? Hago unas pequeñas marcas con la cúter para simular esas pequeñas arrugas. Y bueno, las aplano un poco con los dedos para que no queden muy, muy profundas. Tengo empezado a colocarle unas huellas en la parte de abajo de sus patas. Y bueno, para ello necesito que también la pata esté un poquito más amplia. Así que voy a colocar más plastilina de color blanco en cada pata, agrandando un poco más sus pequeñas patitas. Y también estoy incrementando el pelaje del cuerpo, el pelaje de enfrente. Entonces, coloco varias tiras de plastilina. Las voy a ir soldando a la plastilina blanca que ya había pegado originalmente. Pero a esta sí les voy dando una forma curviada y un poquito caprichosas las vueltas que va generándose en la punta o al final de cada cabellera. Para que no se vea muy abultado, coloco más pelaje en las patas para que me quede el volumen que va rebajándose hacia abajo, que va disminuyendo el tamaño del cabello. Y ahora sí le voy a colocar las huellas en la parte baja de sus patas. Coloco cuatro bolitas en cada pata. Por último, vamos a darle un toque femenino a nuestra perrita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una tira de color rosa. Vamos a colocar un pequeño cinturón en su cuello. Así que fabrico la tira y la pego bien al cuello de nuestra perrita. Vamos a hacerle un pequeño detalle aquí. Le vamos a hacer un pequeño hueso de color negro. Aquí está ya. Y por consiguiente... Aquí está, coloqué ya el hueso y listo. Ya está nuestra perrita Schnauzer América. Y bueno, en comparación con el perro Schnauzer que hice originalmente... Bueno, aquí les dejo un ejemplo. Y amigos, ¿qué les ha parecido esta perrita Schnauzer? Es nuestro modelo superado. Aquí está nuestro perro de antes. La versión antigua. Y bueno, pues si se dan cuenta hemos superado el tamaño como el diseño. Hemos hecho más detalles en las cejas, en la barba y en los pies. Y una característica aquí especial es que le pusimos sus huellas. Espero que os haya gustado, amigos, este video. No olviden comentar, compartir y dar like a este video. Mi nombre es Gabriel y nos vemos amigos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!